Buenas tardes señoritas Ay que sí que no y que no que hubo un tiempo que yo hacía Ay que sí que sí que no Lo que me daba la gana Ahora sí mañana Varias hembritas tenía Y la conciencia muy sana Pero entonces me cambiaba diez pa' que esa la semana La leche al Ecosme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.